Por seguir la sintonía con la noticia José Valle, en breve instante estaremos con Charles C. y algo más, nuestro compañero de labores de este programa. Hoy nos acompaña Chasneri y David, ambos vienen en representación de la tienda Altis, ubicada en la calle Duarte, frente al parque Juan Pablo Duarte de esta ciudad de La Romana. Ellos estarán anunciando la actividad para el próximo viernes, una gran rifa en la que usted debe de participar. Buenas tardes, bendiciones a ustedes. Buenas tardes, mi nombre es Chasneri Guerrero, mi compañero David Santana, somos representantes de ventas de la tienda Altis, ubicada en dicha dirección, Altis, frente al parque. Estamos aquí para hablar de un gran sorteo que tenemos este 15 de enero. Sí, señores, este 15 de enero estaremos haciendo el sorteo de una... En el mes de diciembre, las personas que participaron, o sea, todas las personas que pagaron facturas en nuestra sucursal, puede ser un feliz ganador. En el concurso será de forma electrónica, será, tendremos la presencia de nuestro comunicador, José Valle, que será quien va a anunciar el gran ganador de una Smart TV. Perfecto. Una Smart TV que puede ser usted, un feliz ganador, si usted va a nuestra sucursal, en la tienda Altis, en la calle Duarte número 20, al lado de la farmacia Tignora, eso es frente al parque. Así es, o sea, que este es un buen precio, en especial, con motivo a esta temporada. Vamos entonces a reiterar la información, atención a su tabla romana, ¿cómo se llama la tienda? Altis. Altis, en la calle Duarte, frente al parque... Central. Central, ¿qué parque, Juan Pablo Duarte? Exacto. O parque Central, al lado de la farmacia Tignora. Exacto. Bueno, así este viernes, ¿hora? ¿La hora es para la rifa? La hora será a la... ¿En la tarde? En la tarde, exacto. Hay que hacer en la tarde, sería ya compartir de las dos, para que la gente de tiempo ir y a retirar su premio. ¿Algún número de contacto para la persona que desean, Janéry, tener mayor información de la tienda y los servicios que ofrecen? Sí, claro. Pueden llamar al número 849-653-4900 y ahí les estaremos asistiendo. Qué bueno. Yo les felicito a ustedes porque están pensando en aquellos clientes que han ido a pagar factura a la tienda Altis, ubicada en la calle Duarte, frente al parque Juan Pablo Duarte, y que esos clientes serán agraciados este viernes con esa... Smart TV. Así es. Gracias a ustedes. Siempre siguen de noche al número 15 o se bajen. ¿Cómo que yo digo? Jimmy, no me quiero caer. Jimmy, no me quiero caer, Jimmy. Así es. Muchas gracias. Nos vamos entonces a la pausa. Y en segundo viene Charles Zen y algo más.